Hola a todos, si no sos miembro de terapia grupal, suscríbete a si sos miembro del grupo. ¿Cómo están los integrantes del grupo? El primero de junio fue el día del reconocimiento del abuso narcisista, así que voy a hacer este video como para que tengas información sobre algo nuevo que nunca hablé. Antes que nada, no me quiero olvidar de agradecerle a Álvaro por los super thanks a todos los que me han puesto super thanks, que ponen dinero, se los agradezco muchísimo. Voy a contestarte la pregunta, Álvaro, al final del video. Y gracias por recordarme lo del crecimiento postraumático, ese video que linkeaste, me encantó. Lo miré y dije, ah sí, estaba bueno ese tema, me gusta ese tema. Bueno, vamos a ver qué es esto de la máquina tragamonedas, ¿no? Es el síndrome de la máquina tragamonedas. Esto lo describe George Simon, Dr. George Simon. Y él habla sobre personalidades manipuladoras, lo describe todo muy bien. Este síndrome de la máquina tragamonedas describe por qué podés quedar atrapado en una máquina tragamonedas. No, podés quedar atrapado en una relación abusiva, ¿no? Está bueno, quería mostrarles esta analogía. Me parece súper entretenida además, ¿no? Para darle un toque de humor a la cosa. Y además parece interesante y los va a hacer pensar sobre todo si alguno de los integrantes del grupo por ahí todavía no se decide a dejar una relación narcisista. Esto quizás te va a ayudar. El punto número uno es que requiere poco inversión. Y que es como tan llamativa y así flashy y siempre tiene luces y sonidos, muy atractiva, ¿no? Acuérdense de la etapa de idealización, ¿no? Entonces requiere como que poco porque enseguida como sos como capturado, ¿no? Entonces ellos te vienen a buscar, sos como succionado en la relación. Entonces vos estás, fácil, ¿no? Requiere poco. Y parece atractivo porque dices, ah, bueno, va a ser una buena relación esto, ¿no? Trampa. Nivel inicial. Esto es la etapa de idealización, ¿no? Ese es el punto número uno. Lo mismo con la máquina. O sea, vos pones una monedita y tenés la posibilidad de que te salga, no sé, el jackpot, ¿no? Y tú vas a ganar un montón de dinero, güey. El punto número dos es que hay un ratio. Poner la moneda en español acá. Hay un ratio entre el comportamiento que necesitas y lo que obtenés, ¿no? En este tipo de relaciones vos tenés que estar continuamente invirtiendo, ¿no? Entonces vos invertís, o sea, pones la monedita todo el tiempo, monedita todo el tiempo, monedita todo el tiempo. Y del otro lado no te da nada, nada, nada. Te mantiene enganchado ahí, ¿no? Entonces este punto dos es que vos tenés que hacer mucha inversión. Tenés que continuamente dar, dar, dar. Lo mismo que en la máquina traga monedas, vos tenés que dar todo el tiempo una monedita, una monedita, ¿no? Pero vos tenés que dar porque el narcisista toma, ¿no? ¿Te acuerdan que hice un video en el que hablo? Explico esa dinámica, ¿no? Que la persona que está con una persona con trastorno de la personalidad narcisista, da, da y da. Y del otro lado no dan nada, toman, 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 encima te sacan lo tuyo si pueden y, o sea, es sumamente desigual, ¿no? Bueno, y después esto de las migajas es que cada tanto ganás una cerecita desde otro punto, ganás otra cosita, ganás un poquitito de monedas, un puñado de monedas. Pero nunca ganás el jackpot, ¿no? Te tienen ahí enganchado y entonces vos seguís invirtiendo con eso, así es como seguís y te cuesta dejar la máquina traga monedas porque decís, bueno, tiene que venir, ya viene, ya viene, ¿no? Eso también es esto de la zanahoria, de que te prometen en el futuro cosas o que te dan migas de pan en la relación para que vos te mantengas ahí pero no te vayas, ¿no? Fíjense la similitud. Mirá lo que gané, algo gané, entonces, bueno, esto quiere decir que va a mejorar, ¿no? Va a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Los narcisistas no cambian, ¿no? Entonces eso tenganlo bien claro porque no, no cambian jamás, nunca, no, 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 no. Y es como esto de la máquina, vas así todo el tiempo, todo el tiempo y no obtenés nada, ¿no? Y después otro punto que menciona el Dr. Simon es que eventualmente cuando te cansaste de tanto abuso y de tanta no te da nada la máquina y que estás todo el tiempo poniendo, dando de vos, esperando y que como que te engancha, te da un poquito pero al final nunca es bueno porque no es suficiente. Y cuando llegaste al punto que estás, que no das más, que te quieres ir, que estás harto de esta máquina, ¿qué pasa? Te cuesta irte porque ya invertiste tanto de tu tiempo, tanto de tu vida, tanto de vos mismo, perdiste tanto tiempo haciendo nada, que te cuesta irte diciendo, uy, perdí dinero, no gané nada y encima no hice nada fructífero, interesante. O sea, es como que a uno le cuesta irse porque deja mucho de uno ahí, ¿no? Lo mismo pasa en la relación, que vos dejas mucho de vos mismo, entonces te cuesta irte. Bueno, y esto es como un poquito de alimento para el pensamiento. Interesante ese síndrome de la máquina de tragamonedas, ¿no? Esto también explica por qué es tan difícil a veces irse de estar, tipo de relaciones, ¿no? No es tan simple. Es como lo pintan. Ah, es abusivo, andate. No, 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 no. Está así. Hay una cosa ahí, ¿no? Está muy interesante eso. Me pareció que quería compartirlo con ustedes por si no lo sabían. Ahora voy a contestar la pregunta de Álvaro. Muchas gracias por tu pregunta. La pregunta era que si vos podés ser, si sos tímido porque tuviste padres narcisistas o inmaduros y además si eso también causa indefensión aprendida. La respuesta es que sí. Obvio que está el debate entre la naturaleza y la crianza siempre, ¿no? Siempre venimos con una mezcla genética nuestra particular. No quiere decir que todos los hijos de narcistas sean tímidos, eso no es así. Pero vamos a entender por qué muchos lo son. Sobre todo los chicos expiatorios muchas veces lo son. A veces no, porque obvio que siempre está esa probabilidad genética y la mezcla de variables y todo. Pero si vamos, se entiende perfectamente, te lo voy a explicar. Si vos creciste en una familia en donde los padres son narcisistas, lo que vas a hacer es ser criticado. Ya desde el vamos. Crítica, crítica, crítica. Entonces vos aprendés que tus expresiones, tus formas de decir cosas específicas tuyas, tus rasgos más distintos a lo que ellos son, tus opiniones distintas, tus modos de expresarte que a ellos no les vienen bien. Y todo eso es criticado. Y además, no solo eso, te critican. A veces solo con un gesto, una sonrisa. Cuando vos hablas se ríen. ¿Qué te pasa? Estoy hablando. ¿De qué te reí? No. Bueno, eso te genera como... ¿De qué te reí? Te genera como una cosa... Uy, estoy mal. ¿Qué estoy haciendo? Soy objeto de burla de mis propios padres. Entonces empezás a retrotraerte, ¿no? Críticas. Utilizan mucho para controlar a sus hijos el tema de la vergüenza, ¿no? Te hacen pasar vergüenza, o sea, no necesariamente en público, sino dentro de la familia, constantemente criticándote, diciendo Eh, eso que dijiste. Eh, pero ¿qué te pensás que sos...? Todas cosas así, ¿no? O a veces es un gesto, como dije, ¿no? O un comentario. O incluso se respira en el ambiente, ¿no? Es como que otra cosa que se produce es como que ya hablo él y ya está todo mal, ¿no? Entonces eso genera como que esta indefensión aprendida. Que indefensión aprendida es algo que se estudió. Uno estudió con unos perritos, yo hice un video sobre esto, en donde los perritos se dieron cuenta que si la agresión venía de lados en momentos distintos, de lugares distintos donde ellos no podían prever sin una lógica, se frizaban. Entonces, recibiste un montón de críticas, disminuciones, o sea, put-downs, o sea, críticas para que te calles, burlas, quizás fuiste ridiculizado, o quizás te hicieron gestitos, o quizás hasta la sobreprotección también puede generar esto, ¿no? Incluso, no sé cómo será tu historia, pero todo esto de la vergüenza tóxica, es decir, todas las proyecciones de los padres que son inmodulos, que no son conscientes en su propio hijo, hace que vos te das cargo de cosas de ellos, esas proyecciones, y que estas proyecciones no son tuyas, pero bueno, te haces cargo de eso, entonces sentís vergüenza tóxica, o sea, vergüenza que no es tuya. Entonces, bueno, todas estas cosas pueden hacer que vos seas tímido después, ¿no? Con respecto a la indefensión aprendida, el tema es este, que no hay nada que vos hagas que no sea objeto de burla, vendría a ser. No hay nada que vos hagas que esté bien. No hay nada que vos puedas hacer que va a ser aceptado, o por lo cual vas a ser apreciado. Entonces, la decisión que tomamos, muy inconsciente, no es consciente, es no hago nada, o no puedo hacer nada, porque nada de lo que hago funciona, lo mismo que el perrito. Nada de lo que hacía funcionaba, entonces se friza, o sea, vos te congelás, te bloqueás, ¿no? Y esto está muy unido a la autoestima, ¿no? Entonces, cuando vos te sentís así, creces así, tenés como más baja la autoestima, y lo que hay que hacer es bajar es tu autoestima, ¿no? Y también desintoxicarte del guión tóxico. Es como que estás en manos del guionista tóxico, ¿no? Porque vos te tenés que sacar ese guión, tenés que deshacer todas esas creencias erróneas y ponerlas reales, reales. No nuevas y positivas, no, ponerlas reales. Te doy un ejercicio. Hacé como por una semana, te digo, presta atención, poné toda tu atención en pequeñas cosas que haces a diario todo el tiempo, pequeños logros que tuviste durante la semana, cosas que hiciste, cosas positivas que hayas hecho, y vas a ver que de a poco vas a ir como bajando ese guión tóxico, ¿no? Otro tema que vi es como un estereotipo, es como un estereotipo negativo, ¿no? O sea, vas, tu estereotipo negativo primero te precede, y después vos, ¿no? Es porque cuando tenés narcisistas al lado, ellos se ocupan de crear como este estereotipo negativo tuyo y el problema es que vos te lo internalices, te lo creas. Y para deshacerlo hay que deshacer el guion tóxico, ¿no? Esas críticas que recibiste, esas descalificaciones, esas burlas, hay que ir deshaciéndolas y prestar atención a cosas de la realidad, ¿no? Que te demuestran que no, que vos tenés un montón de cosas buenas, que no tenés por qué tener vergüenza, ¿no? Porque, pero bueno, para eso hay que hacer un trabajito, ¿no? Y algo que te quería decir del crecimiento postraumático, esto es algo que les pasa a las personas que tuvieron trauma, ¿no? Este paper fue escrito en, creo que en 1996, por ahí. Algunos dicen que es de 2018, pero empezaron a escribirlo ahí, en 1996, y la verdad que es interesante porque sí que pasa, son cosas que suceden para las personas que estuvieron con, que sufrieron trauma, ¿no? Se pasa de un pasado negativo a empezar a pensar en qué podría ser si, ¿no? Es como, what if, es como, ¿qué pasaría si yo me permito pensar en mi futuro y pienso qué podría ser, ¿no? Eso es el crecimiento postraumático, pero requiere trabajo. Hay como una nueva apreciación de la vida, por eso yo hablo del cambio de paradigma, ¿no? Cambias tus creencias erróneas. Hay una nueva apreciación de las personas, de la vida, de las relaciones que tenés, las personas que estuvieron con vos, que te apoyaron. Hay como más empatía como para las personas que están sufriendo lo mismo que sufriste vos, o algo que están sufriendo. Y empezás a vislumbrar nuevas posibilidades para vos, ¿no? Lo que me gusta del video que me nombraste, esto que siempre decía en los videos, es recuerden quiénes son, ¿no? Recordá quién sos, porque realmente está el estereotipo negativo este que te precede, que está creado por un narcisista donde están todas tus críticas, todas las cosas que han dicho de vos que son mentiras, todos los inventos, todas las proyecciones, depositan todo lo malo de ellos. Ese es el estereotipo negativo y vos vas con eso, cargando ese peso, ¿no? Está el narcisista que necesita mantener ese estereotipo negativo, ese guion tóxico, esa creencia falsa sobre vos, que está armada con un montón de críticas, un montón de mentiras, un poquito de verdades mezcladas con mentiras, todas las manipulaciones, todas esas cosas, están puestas en ese estereotipo negativo tuyo. Pero, yo te digo, recordá quién sos, porque en realidad vos no sos eso. Ese es mi punto, ¿no? Mi idea es que ustedes recuerden que en realidad son gente que tiene muchas cosas buenas, que en realidad los narcisistas quieren bajarles esas cosas, ¿no? Porque los quieren controlar, porque el narcisista siempre quiere ganar, porque siempre quiere estar como arriba. No le importa tanto llegar a que estén todos bien, no, le importa ganar, le importa destruir. ¿Por qué? Porque se lo pide su trastorno, ¿no? Necesita que vos estés destruido, bajo, tímido, sin autoestima, que no hagas nada, que no intentes, que no hagas este crecimiento postraumático, que no te saques de encima todo lo malo que te han tirado, que les costó tanto tiempo construir ese estereotipo negativo, esa nube que quizás te precede, ¿no? Y porque, para que vos no mires la realidad, que vos no sos nada de todo eso que te están diciendo, nada, nada, nada. Pero ellos siempre necesitan bajar a las personas que en general ellos se sienten amenazadas por ese tipo de personalidades, ¿no? Y lo que yo decía en ese video que me gustó, que es verdad, que yo todavía no encontré a alguien de mis clientes que sea, que no tenga ciertas capacidades por las cuales sobresalga. Lo siento, es la realidad. Todavía no encontré a alguien que no sea genial. Siempre son los que ayudan, los que solucionan los problemas, siempre son los que, ¿qué les puedo decir? Es la realidad. Entonces, claro, los narcisistas se sienten muy amenazados por ese tipo de personalidades, que encima no saben que son así. Ese es el tema. Por eso hay que trabajar en prestar atención a tu día a día, qué cosas hiciste. Ah, mirá lo que hice. Estuve bien, ¿eh? Ah, sí, presta atención a las cosas que fuiste haciendo, pero mirate con una mirada amorosa. A ver si lográs, aunque sí, imaginate una persona amorosa al lado tuyo y que esté constantemente tomando nota. Ok, hoy hiciste esto bien. Hoy hiciste esto bien. Hacete una lista, hacelo una semana y después me contás si ese guión tóxico o ese estereotipo negativo, que ese verso que cuentan los narcisistas tiene algo que ver con esa que es la realidad, ¿ok? Creo que estuviste tomando nota. Bueno, muchas gracias por todo, gracias por estar acá. A los integrantes del grupo les mando un beso enorme. Si no sos integrante, suscríbete. Dame like si te gustó el video porque eso ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video, pero no te olvides de dejar tu pregunta. Si es con mayúscula mejor, así yo la veo y te puedo contestar. Bueno, gracias por estar acá. Hasta luego. Chau, bendiciones para todos. Chau. Chau.